No hay duda que el CO2 emitido por los autos es una de las principales causas de contaminación atmosférica. Si volvemos a ver a la bicicleta como sistema de transporte alternativo, vemos de que ofrece infinitas posibilidades para combatir este daño. Pero si contemplamos todo su ciclo de vida, desde la extracción de los materiales que se utilizan para la fabricación del cuadro y demás accesorios de la bicicleta, su proceso de fabricación hasta su gestión como residuo, nos damos cuenta de que se genera un impacto negativo sobre el medio ambiente. Sabemos que el principal material para la fabricación de las bicicletas es el metal. Sabemos que para fundirlo se utilizan combustibles fósiles, proceso que libera aproximadamente 2 kilos de CO2 por cada kilo de metal fundido. Esto hace que el humano siga teniendo una huella ecológica negativa sobre el planeta. Estoy convencido de que la innovación nos permite encontrar alternativas distintas a los procesos ya establecidos. Hazel, ¿cómo va todo por acá? ¿Cómo está el clima?